hola hola mis hermanos y bien esto será difícil de mencionar pero yo diré de todos modos ustedes piensan que tengo mi canal de youtube y todo eso activo y todo eso pero que hay que decir una cosa que se tenía que decir desde hace un buen tiempo o sea desde que me enteré de esta noticia y es que voy a dejar youtube no mames dime que no es cierto y es por una buena razón porque este 6 de febrero aquí en costa rica ya se iniciaron las clases presenciales y por ende mua su servidor voy a voy a ir al colegio y por ende voy a dejar todo atrás o sea youtube y todo eso pero no se preocupen que voy a dejar videos para lo de los días 10 voy a hacer videos los días 27 de julio 15 de 15 de agosto si es necesario y por último voy a dejar videos para los días 21 de noviembre 2019 de noviembre para ser exacto y además para los días de diciembre para los días que resten de diciembre y posiblemente también haga un video en el cual relate mi fiesta de graduación o sea voy a hacer un blog en el cual yo voy a hablar sobre mi fiesta de graduación de lo demás no se preocupen que todo lo tengo en mi computadora y todo lo voy a subir así que no se preocupen y yo me despido hasta aquí si no antes decir que si les gustó no olviden darle un buen like y un buen comentario de este video y no olviden suscribirse y activar la campanita para más yo me despido hasta aquí que dios los bendiga